La comunidad juntó los dos y fue el boom, fue el boom de los boom wevón, fue todo un éxito ¿Por qué tienes a Pepe? Ah, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la verdad no lo vi, le di like a Pablo después, no lo vi Lo que pasa es que hay un programa que no sé cómo es que se llama bien, pero es un programa de una pelada que fue exnovia de este man Y también fue exnovia de, ¿de quién más? De Sebas G La pelada hace un programa que es un programa como de polémicas Y es un programa que me da un hijo de puta miedo, ni el carechimba Porque es un programa de tanta polémica y donde hablan tanta puta mierda, güey, donde la gente Que la vieja habló de que él era un hijo de puta polvo de la mierda Y dijo que el parcero era que gonorra de polvo, que el que tuviera que hijo de puta picha era un polvo muy suave ¿Sí o qué? Entonces, yo le di like para ver el video, para verlo, porque yo quiero ver, pues, ustedes saben que A mí me da un miedo, güey, imaginen, uy, parce, qué tristeza Imaginen donde invité a Sofía a ese programa Ay, güey, puta, ¿yo qué hago? Me toca irme de la red, pero hay unos dos años, güey Ay, parce, yo no sería capaz de seguir O sea, imaginen, inviten a Sofía y Sofía empiece Bueno, la verdad, el haber terminado con West Call fue algo que me empezó a llenar mucho Porque nunca me sentía llena, o sea, ¿me estás entendiendo? Nunca sentía lleno mi cuerpo No sé si me entendiste ahí, pues, yo no quiero que hacer que quede mal nadie Y, pues, el haber terminado con él me empezó a generar algo muy lindo en mi cuerpo, ¿sabes? Yo jamás, por ejemplo, había sentido el placer tan grande como cuando me metí un dedo por primera vez después de haber estado con él O sea, por primera vez sentí algo, por primera vez lo sentí Y ustedes no saben eso para mí, la felicidad, ¿qué es? Y no solo eso, no solo eso, a ver, déjame hablar, por favor, déjame terminar Ustedes saben que yo he tenido varias experiencias y en mi vida nunca había visto algo tan semejantemente pequeño O sea, yo lo quería decir aquí, se me salió, por favor, no viralicen el clip, no lo viralicen Yo no quiero que le digan nada a él Ay, Dios mío Vea, yo ahorita mismo Ahorita mismo después de ver esto, va a escribirle a Sofía Sofía, no vayas del programa ni con el puto Sofía, no vayas del programa, yo no quiero hacer un ticto hablando de que, o sea, ni siquiera desmintiendo ¿Me entiendes? Porque este man aquí va a desmentir ¿Yo qué voy a salir diciendo? Muchachos, se los juro que yo lo intento No, no puedo, no Origen y contexto Bueno, vamos a ver, se los juro que vamos a ver Bueno, ahora sí, feliz lunes, vamos a hablar de esto que todo el mundo me está mencionando Bueno, Sofía me tiró la primera una vez Una vez le preguntaron a Sofía que es que como yo tenía el chimbo ¿Y saben qué va respondiendo? Es que él tiene pene tamaño novio ¿A quién llamo yo para que me desmienta quién es eso? ¿Qué es eso? Voy a llamar a alguien Díganme ustedes quién es la indicada para llamar Para que me diga una mujer qué significa tener tamaño novio A Nicole BTA Nicole Vamos a ver si contesta Hola ¿Cómo estás Nicole? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Bien, Nicole ando en stream Lo que pasa es que tenemos una duda Y la gente dijo que tú eras la ¿Cómo se dice? La persona indicada para responder esto de una manera muy Directa Y real O sea, no me puedes decir mentiras Estarás bien No, escúchame ¿Qué significa cuando a un hombre le dicen Que tiene el pene tamaño novio? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, o sea Si alguien Por ejemplo, imagínate que Tú tienes un novio y te preguntan ¿De qué tamaño tiene el pene tu novio? Y tú respondes tamaño novio ¿Eso está bien o mal? ¿Qué tal? Pues, depende A ver O sea, ¿qué es lo primero que piensas cuando te dicen eso? ¿Qué es lo primero? No, bien, bien, está bien ¿Es bien, no? Sí, a mí me parece que es bien Obvio, porque tamaño El novio es por algo, es el novio Exacto Eso es lo que quería escuchar ya Gracias Nicole Muchas gracias, en serio Sí, chao Chao Increíble Increíble ¿Sí ven? Preguntarle a Matt Que lo va a preguntar a Matt Matt tiene 18 años Weón Se pone una tanga y se viene en square Weón O sea, Matt todavía está más pequeña Matt todavía No le puedo más de esas preguntas Eso es para gente ya más O sea, que tenga más experiencia Bueno, ya, ya Ya lo desmintieron ¿Por qué quieren hacerme quedar mal? Mi pene está bien entonces Ya no tengo nada que preocuparme No digan que miente Ella no me dice mentiras Weón, ella es bien real Se los juro No miente Sigamos Está hablando La señorita Marian Hizo Sí, hijueputa Tiene una mandíbula Weón Pareciera que se la limara Todos los días Weón Con una lija Que hijueputa Mandíbula Comentario en su programa De chismes que tiene En YouTube En el cual yo participé En un capítulo anterior Diciendo Que yo era Un mal polvo O que Pues qué miedo Ey, padre No, fuera de charlas Fuera de charlas Vamos a hacer algo Weón Las mujeres se quejan mucho Por muchas cosas Pero esto es una queja Como hombres Una mujer dice eso Weón Y todo el mundo se ríe Y las mujeres se ríen Ay, qué mal polvo Pero vaya a ser que usted diga Que una vieja que ha comido Tiene que hijueputa gallo Que le está tocando la rodilla Ay, no Me comió una vieja Y ustedes imaginaré Gallo como le arrastraba No les gustaría Que uno dijera eso ¿Sí o qué? Porque no está bien Nosotros hablamos De nuestros penes Pero hay diferentes Clases de vaginas Hay vaginas cafeces Con granos Hay vaginas con delirio De chigorodó Y uno no dice nada Uno no va a poner así Que vagina Y que Eso está muy mal Weón Una mujer ¿Qué es eso? Eso no se hace No es porque yo tenga miedo Que me lo hagan a mí Eso no se hace Eh No, esas no fueron las palabras Las palabras fueron Como que me faltaba técnica Y que le dieron Una mejor revolcada después Haciendo así Una comparación En el sexo mío Con el de otras personas Eso tiene que ser Muy gonorrea O sea Imagínese este parcero Que tiene que Hijo de puta Misil soviético Pegado a la pelvis Imagínese esta gonorrea Con ese tubo de PVC Que tranquilamente Puede salir de la casa A jugar al béisbol Con ese semejante chimbo Y que digan Que si hueputas Mal polvo Hay que estar muy mal Ahí yo sí me ofendería ¿Me entiende? O sea Y uno sabe Que el problema es uno Pepe estoy contigo Weón Estoy contigo A mí nunca me han dicho Nada así públicamente Pero sí me lo han dicho A mí ¿Me entiende? O sea Si una pelada Me ha dicho De buena que En serio yo pensé Que eras buen polvo Me lo han dicho así De vez en cuando Me lo dicen como Bueno Todas me lo dicen La verdad Segundo Ya no hablando Del tema físico Vamos a hablar Del tema psicológico En la mayoría De nuestra relación Yo estuve deprimido Y cada vez Me estaba deprimiendo más Y eso afecta Ahí sí Ya no te puedo apoyar O sea Tú no le puedes meter La culpa O sea Tu pene Que tiene que ver Con tu depresión No Pepe no Por favor En serio Ya de sus excusas Directamente la libido De una persona Y ojo Me parece bastante extraño Que eres una persona Específicamente Con ella Sola Entonces mira Te quiero decir Varias cosas Primero que todo Nunca Me gustó el sexo contigo Nunca Me diste morbo Nunca Esa Ay no Esta gente Está tirando muy duro Huevón Uno no puede hacer Estas cosas Ey Pepe Te dio rabia Ay gonorrea Le tiró muy duro Huevón Aparte de mí A ver ¿Quién es la vieja? Yo voy a mirar El Instagram de la vieja Porque necesito saber Si la vieja Genera morbo No Aquí vamos a ver El chisme completo Huevón Es esta No 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 me jodas Esto es una broma Se lo juro que me pusieron Los pelos de punta Si ustedes me vean En este momento Estoy totalmente Erizado Huevón Estoy asustado Pero sigamos Es broma Marian No te vayas a enojar Lo que hiciste Estuvo mal Ok Marian Eso fue una pequeña broma Porque no me gustó Para nada Que le dijeras a mi amigo Que tiene O sea Eso no se hace Marian Él te dio la oportunidad De una intimidad La intimidad Queda en la intimidad No puedes ir a un programa A decir que el parcero Es mal polvo Porque le estás dañando La reputación ¿Me entiendes? Si me asusté Me cago Me da miedo Huevón Porque La pelada de pronto Tira muy duro Y todavía no sé Y ustedes saben Que pelear contra una mujer Es como darle puño A una pared Vas a perder De cualquier manera Vas a perder Si hubiera sido Al revés La vuelta Y el man Hubiera dicho Que la pelada Es mal polvo Ese parcero Estuviera más Acribillado En todas las redes Ni me lo imagino Huevón Porque yo sé Cómo funciona La vuelta Lo afectas Como un hijo de puta Claro Huevón Claro Es que a ver Vamos a explicarle Algo a las mujeres Nosotros las queremos Mucho Pero nosotros Tenemos unas técnicas De juego Que las mujeres No pueden revelarnos Example Nosotros siempre Digamos que estamos Si nos conseguimos Una baby bonita La llevamos a la cuadra Se la presentamos A los amigos Pero de vez en cuando Huevón Uno quiere meterse Una descachadita Porque no hay con qué Uno como que Bueno ya Vamos a hacerle con esta Todas las mujeres Son lindas Pero hay veces Uno se descacha No vayan a decir Uy ese huesco Yo no sé qué Entonces esa baby Que es como Medio tirando un poquito Por otro lado Uno no la lleva al barrio Uno la lleva a un motel Y después le pide un pick up Para que vaya y descanse En la casa Pero nadie se da cuenta Lo sucedido ¿Me entiendes? Ya desde ahí Nosotros De raíz Nosotros ya estamos Empezando a usar técnicas Porque si nos ven con ella Van a decir Uy esta con el rásmero Gurrero Y sé que mujeres También ha aplicado la misma Por favor no nos vayan A tirar solo a nosotros Estoy hablando Bueno a mí me pasa No voy a hablar en general Entonces si tú coges Y decís No el parcero es mal polvo Las babies ¿Qué van a decir? María ¿Qué van a decir las bebés? Ya las bebés No van a querer estar Con el man No nos parece A nosotros no nos parece Esto es una O sea Esto es una huelga Que estoy haciendo María Mira que últimamente O sea Esto me llegó a mí De tacada Yo hablo por mis parceros Por mi O sea El man no es tan parcero mío Nos conocemos ahí Tim He visto varias veces La verga de ese man Porque me cansé Que me la enviaran La verdad O sea Literalmente yo ese man Lo conozco más que la cucha Estoy segurísimo He visto toda clase De videos de ese man Hay gente que me escribió Y me decía Ey Weesco Mira estás en tendencia En Youtube Y yo abría la imagen Y era así Jue puta Con esa verga Ustedes creen que Eso no era gracioso Para nada Pero de tanto Vele la picha Sentí que estamos Como una conexión Entonces ahorita Digo bueno Está bien Ya el parcero Se volvió parcero Es una conexión Que tenemos Indirectamente La sentí Le cogí cariño Pues Entonces me duele Que hagas eso Estas cosas no se hacen Para Para ganar visualizaciones No hay que hacer Estas vueltas No es necesario Hay muchas formas De crecer Example Busca una canción Por ahí en Youtube Que te guste Pero que esté tirando Un poquito a 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 Me parece Me parece que es Muy linda Si no le generaba Morbo Quien sabe Uno no puede opinar Pero puede que de pronto Pepe esté hablando En ese momento Con rabia En nuestra relación Porque de verdad No me movía Para nada Físicamente No tienes los atributos Que yo Me gustan En una persona Y es algo Totalmente normal Es un acto Totalmente de gusto Y es una persona Que se la pasa Defendiendo los derechos De las mujeres Los derechos De las personas De las injusticias Que no te callas Una Ay gonorrea Defendiendo derechos De las mujeres Van a matar Después de eso Hey muchachos Por favor Si me Si después de este stream Me acribilla Encontré una pared Si se reúnen todos A tirarme mierda Me voy a Santa Marta Un rato de vacaciones Y vuelvo en una demana Una demana De la olvida a todo el mundo Yo ya no quiero Meterme en otro problema Bueno la verdad Estoy cansado Cucho Ya me da pereza Yo no me voy a defender De algo que siento Yo siento que todo lo que hago Está bien Aunque yo sé que la mayoría Está mal Sé que está bien Muy dentro de mí Porque yo sé que es jodiendo Pero si ella defiende Todo lo de la mujer Lo que acabo de hacer No es algo Que vaya a ser Que quede muy bien Y mucho más Si muestran solo La parte donde La estoy comparando En TikTok Porque la gente En TikTok No muestra todo El contexto Muestra cuando la comparé Entonces ahí empieza Toda la gente Ay yo no puedo creer Que lo comparo con eso Que se cree Es hijo de puta ¿Me entienden? Gracias chuma Haces este tipo de comentarios Cuando sabes que tienes El fandom más tóxico De todo el internet No yo tenía que haber visto Ese video antes Yo tenía que ver Este video antes Huevón Porque no O sea Porque no lo vi completo El fandom Que puede destruir Una persona Con su Ey Pues que pare duro Que pare duro En la raya Porque aquí hay pelea Aquí hay pelea Y hay pelea De la buena No, no, no Que cuál es el mío De nosotros Huevón ¿Ah? Que pare duro Porque nos prendemos Nos tenemos que matar Hacemos una queda Ya hace una queda Y yo hago otra Y nos prendemos a patadas Todo Por este lado Huevón Yo sé que gano Yo sé que gano Porque Las lientras Que me siguen a mí Me dan hasta miedo A mí A mí cuando veo Una lientra Que me va a saludar Yo por favor Por favor Pero recuerda Todos los momentos Que hemos pasado En la noche No me robes O sea Gracias Kala Muchas gracias Te agradezco de todo corazón Por la suscripción Sigamos Pero es que eso es un problema Huevón Vean Yo les voy a decir algo Y eso no es por tirarle Al programa de Mariano Obregón Bueno Si es por tirarle Al programa de Mariano Obregón No vamos a decir mentiras Esto que le duela Al que le duela Yo por ejemplo Nunca iría a un programa así Nunca En mi puta vida Iría a un programa así ¿Por qué? Porque es un programa Amarillista Polémico Que de esa forma Ganan visitas Por ejemplo O sea Yo no voy a hacer ejemplos Pero Eso es algo que Hacía antes Hablame Lonea Y lo tuvo que mejorar Y es un consejo Que yo les di a ellos Hace mucho Porque eso estaba mal Los artistas O la gente que viene Y me visita a mí Al canal Vuelven a venir Siempre vuelven a venir Porque cuando vienen Yo no cojo Y les pregunto algo Para generar polémica Nosotros mismos Hacemos nuestros videos virales Sin necesidad De dejar quedar mal A un parcero Y si lo hacemos Quedar mal Es por chimbiar No tirando un comentario Ofensivo como Ey no ese parcero Es que gonorra de polvo Eso está suave Eso está suavitel Para terminar De verdad Qué pena tener que salir A hablar de mi intimidad De nuevo Cuando ya había dicho Que estas cosas No se iban a hablar En mis redes sociales Porque Ey vamos a apoyar a Popi Vamos a apoyar a Pepi Porque es que Está mal Bueno en parte Es parcero también Es hombre Que gonorra Que nos hagan eso A nosotros No Es la clase de polémica En la cual me quiero Popi Ah verdad Que así le decía Bueno Pepi Popi Es que yo Yo siempre cambio Todos los nombres Haber envuelto No me gustan estos chismes Ya Estoy mamadito De estas situaciones De que Juegos con los sentimientos De las personas Para crear Cualquier tipo de emoción En un público No Los sentimientos No son un juego Y pedí tres años De mi vida Ay Lo cual no me arrepiento Porque aprendí mucho Y todos los días No pero es que A ver A ver Aquí si es una cagada De los dos Aquí si es una cagada De que hay que meter mano Aquí si hay que hablar Como compartes Tres años de tu vida Con una persona La cual no te genera nada No te genera morbo Como putas Ahí la pifió La chimba pues Si no le generaba morbo ¿Me entiende? Y por el lado De la polla Como estas tres años Con una persona Y eres capaz de hacerle eso Uno después de tres años Con una relación Sea como sea O se haga mucho daño Uno le coge cariño A la persona Son tres años De tu vida Que le dedicaste Eso no es poquito Huevón Huevón No opinen Baneen a Juber Permanente de mi canal Es mi huevuta canal Y yo opino Lo que me salga De la picha Brother Baneenlo permanente Si usted no me quiere Escuchar opinar Usted tranquilamente Puede irse ¿Cuántos canales No hay acá? Huevón Hay un mundo De canales en Twitch Un mundo Ya sigo aprendiendo Y cosas como estas Me hacen aprender De quien debe estar En mi vida Y quien no debe estar En mi vida Punto Se me cuida Putos comentarios Y lo sabes muy bien Y así Como dijiste En esa entrevista Ay yo no quería decirlo Al final Terminaste haciendo Lo que siempre Criticas de los demás Influenciadores Que es que venden El culo por vistas Que es que van Bueno ahora si Bueno Opi Final Opinión final Del tema Es una towel Que suceda eso No entiendo Pepe O sea Pepe También tenías que tirar O sea Él se defendió bien Pero yo creo Que hubieras tirado Ahí como que Ey Para todas las vidas Que creen Que soy un mal polvo Venga muestre Mene de fundillo Que los lleno de leche Ya No como para uno Asegurar el ganadito Ahí que uno no quiere O sea Para no Que gonorrea Bueno donde nadie quiera Ah si no me cree Venga pues yo le enseño Si si Tenía que tirar Alguna de esas Pepe Porque Y hue puta guache Que guache Eso no es ser guache Eso es ser directo Con las cosas Eso no es ser Los maricas que me dicen Guache hueón Cuando tienen novia Y están a las 12 de la noche Bien caliente Ey amor Mándame una foto Que pasa así en tanguita No 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 Pero córrete la tanca Que se te parta Que se está así Y esa la foto Que a mí me gusta De eso si no hablan Si o qué De eso si no hablan Pero uno lo dice Aquí en vivo Y uy Si hue puta Todos somos guaches Todos somos guaches Lo lamento Yo soy re guache Con mi novia Cuando tengo novia Soy peor todavía Me gusta que la polla Sea así también Hueón Todos somos guaches Y no que la gente Le gusta quedar muy bien Para que lo acepten Socialmente Y ya hueón Bueno Sigamos Ese video lo vi Tin Fue un video Que generó mucha controversia Uy hablando de eso Vean Con esta me cancelan Con esta me cancelan Yo cuando quiero decir Que Wesco el sigue a risa Que nunca me ofendo Y que me encanta El contenido de él Ey Estefa Gracias por poner cabeza ahí Ah Gracias Me cancelen Toca Eh Mira las historias De Marian Obregón Uy pero es que Quién sabe esa vieja Que sube Vamos a ver Mero miedo No donde me tire mierda Se lo juro Que si me empiezan A tirar mierda Me voy de las redes sociales Dos años Y más fuerte Y bueno como les digo Pero siento que también Mucha gente me ha dicho Sentir Mira sobre este tema Yo considero que cada quien Tiene su punto de vista Y es completamente respetable Mira que yo acabo de ver Parce A mi me da mucha rabia La gente que habla así Se lo juro Lo digo aquí una vez La gente que habla en las historias Como si fuera una puta exposición Weón O sea como que Planearon todo Escribir O así tan Definido Yo no sé si es que yo soy Que gonorra de gamin Weón que no soy capaz De hablar técnicamente Ver sus historias Y siento que tiene su razón Y yo también siento Que cuando yo expresé Lo que yo expresé Tenía mi punto de razón Yo nunca diría expresé Y yo también siento Que cuando yo dije No Es como la palabra normal No Ya me está escribiendo Carlos Wes por favor Para me dice No más Wes por favor Dios mío Un solo stream Te pido No me hagas sufrir así A ver Porque es que el sexo Es para dos personas Entonces lo que yo puedo sentir Es lo mío Es lo personal Y lo que él pudo sentir Es lo de él Lo que sí me llama mucho No dijo nada No dijo nada ¿Qué dijiste ahí? La tensión es que los dos Estamos de acuerdo En una misma cosa Y es que no existía La química de parte y parte De pronto él Desde su punto de vista Decía ¿Sabes qué? Es que tú físicamente No me gustabas Y mucha gente me ha dicho Como que mira Y eso no te parece Súper fuerte Porque estuvo Tanto tiempo contigo Y él dice Que no le gustabas Físicamente Y yo digo Mira es que cada quien Tiene su punto de vista Y yo lo respeto No me ofende Yo considero que Así como yo dije ¿Sabes? Siento que No fue mi mejor Experiencia sexual Pero siento que También pasaba Porque estábamos Muy pequeños Porque no había Mucha química Y además nuestra relación Estaba muy basada En la cotidianidad Que hijo de puta Exposición Es que muy basada En la cotidianidad ¿Qué es esa palabra? Cotidianidad ¿Qué palabra tan matutina? No sé que es matutino Tampoco Pero suena muy increíble Decirlo Esa pasión Se había perdido Siento que Yo sé que cotidiano Es día a día Pero es una palabra Que nadie utiliza Realmente Él me dio la razón Incluso diciendo Que no teníamos química Para mí Él quizás no fue Un buen polvo Mi mejor polvo Y yo tampoco Y bueno Como les digo Realmente su opinión Es completamente respetable Me parece perfecto Lo único que sí Me hizo un poquito De ruido Cuando lo escuché Fue cuando dijo Que mi comunidad Era la comunidad Más tóxica El fandom más tóxico De todo el internet Y sabes Pienso completamente Distinto a ti Pienso que yo Tengo una de las Y sabes Lo que acabas de decir No estoy de acuerdo Con eso Muchos estudios De las influenciadoras Colombianas Informan que mi comunidad Está al 70% O positiva Un 30% Son hater Pero esos 30% No entran en el encuadre Que estás diciendo mentalmente En tu química Filosofía ancestral Me gusta Y siento que es necesario Que hagas una investigación Más profunda Más a fondo De lo que estás diciendo Y lo que está saliendo De tu boca Y si quieres Podemos hablar face to face En algún centro comercial Una de las comunidades Más leales Y más fuertes De todo el internet Siento que lo que yo he construido En mis redes sociales Es como una familia Es como una comunidad Donde hay mucha cercanía Donde la gente siente Mi vida tan real Y no una careta Que yo trato de pintar Que incluso lo que pueda pasar En mi vida También de cierta forma Ellos lo viven Entonces creo que eso Es lo bonito De lo que yo he creado Y también tienes que ponerte A pensar algo Y es que Nosotros vivimos Una temporada De nuestra vida Muy juntos Entonces esa comunidad Que yo tengo De cierta forma También la tienes tú Y esa gente Que a mí me sigue También te sigue a ti Entonces como fuerte Que te refieres De esa forma A la gente Que de cierta manera A ti también te sigue Que técnica Un aplauso para Mariano Obregón Por ahí Por en serio Aplicó la técnica Del desencuadre mental Del leopardo invertido De la vuelta Del caparazón La desintegración De costilla Y doble puño Al codo Yo nunca había visto Una técnica de esa Hablar técnicamente De lo sucedido Aplicar La ganación De confianza Defenderse De una manera Respetuosa Para al final Tirar La piedra Finally Hacerse la víctima Clap 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 Impresionante ¿Qué tenía que hacer ella? Ey Nada de esto Hubiera pasado Si yo no me hubiera puesto A hablar mierda De que el parcero Es un mal polvo Así que si yo no hubiera dicho Que el parcero Es un mal polvo Él no hubiera hecho historias Hablando de mí Porque cualquiera tiene Su rabia interior Y la saca de pronto Tirando mierda Una vez yo peleé Con mi abuela Y le dije Que en el cielo Dios la iba a aprender A bibliazos Eso le dije Y le dije Yo nunca había visto Una persona católica Tan asquerosa Mi abuela Literalmente después de eso No fue a la iglesia Nunca más Y usted cree Que yo quería decir Yo no quería decir eso Me dio rabia Entonces si tú coges Y decís públicamente Que el parcero es mal polvo Obviamente el man Va a poder tener Una reacción así Entonces no decir No me parece No es que En parte todo empezó Por lo que dijo ella Ey pero ¿Por qué son así? Me está dando mucho rabia Y por otra parte Mi programa Yo estoy muy metido aquí Lo entiendo Sé que no tengo que opinar Lo sé Sé que mucha gente va a decir Y este hijo de puta Porque está opinando del tema Y este hijo de puta Porque está hablando de eso Porque es que Yo no sé cómo explicarte Yo siento que Pepe Es mi amigo ¿Sabes? Siento que Bueno no No es mi amigo No la verdad Muchas veces lloré Pensando cosas Pero es hombre Y entre los hombres Nos tenemos que ayudar Como ustedes En mujeres se ayudan Y ahí la cagada fue esa Ahí la cagada estuvo ahí No Es un programa de chismes De hecho tú te sentaste allí Es un programa Donde yo simplemente Lo que quiero Es que la gente se sienta Se pueda abrir Sobre lo que quiera hablar Y si alguien quiere contar Un chisme Simplemente eso depende De la persona Encele Marian Excelente La rompiste ahí De buena Magnífico Bueno Dice que lloraste Porque Es que porque me sacaba 15 centímetros De diferencia Bueno Cada quien tiene su opinión Antes de acabar Voy a decir algo Para no meterme en un problema Marian Obregón Yo sé que técnicamente Tú piensas que todo está mal Técnicamente piensas Que las personas Tienen su propio punto de vista Y yo entiendo Tu punto de vista Entiendo lo que tú piensas En tu mente Trato de entenderte Desde muy lejano De mi posición ¿Me entiendes? Lo que quiero que sepas Es que no me parece Y no estoy de acuerdo Con tu postura Técnicamente Mucha gente Está dedicada A la astrología Y ver varios planetas Hay planetas Que son más habitables Que otros Por lo tanto Y por eso Fue que pasó Que los dinosaurios Ya no existen Y si ustedes ponen a pensar Hay ballenas muy grandes En el mar Esas ballenas No pueden salir en la tierra Porque si salen Pues imagínense Cuánta gente Podría comer Y hueviputa Vuelve gente Por eso están en el mar Y no están en la tierra Si las ballenas Estuvieran en la tierra ¿Cuánta gente Come una ballena? Imagínense Al punto es que hoy Es que no me gusta En serio Que hayan inventado Los telescopios Porque usted está viendo Los planetas Antes de ir al planeta Es como que te están dando El caramelo Pero no te lo puedes comer ¿Me entiendes? Y no me gusta Para nada eso Gracias hackles Siguen Sigamos Next ¿En qué íbamos? ¿Por qué me desvié Tanto del tema? Íbamos en tamaño novio Íbamos que en tamaño novio Es un tamaño adecuado Chimba Melo Íbamos ahí ¿Cierto? Íbamos que en tamaño no 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 Gracias.